Hola, bienvenidos una vez más a gerenciadeproyectos.com.co Todas sus soluciones en gerencia de proyectos. Les habla Jorge Alberto Osorio, PMP, especialista en gerencia de proyectos. Y bueno, en esta ocasión le vamos a hablar de el ciclo de vida. ¿Cómo funciona el ciclo de los proyectos? Antes de empezar a hacer alguna definición de lo que significa el ciclo de vida entre los proyectos, pues hemos traído a ustedes una pequeña comparación entre la evolución o el ciclo de la vida de una jaiba, un ser animal, con un proyecto. Esto porque debemos tener claro que los proyectos son seres vivos, son entes vivos que sufren metamorfosis, al igual que en este caso la jaiba, y los proyectos son elaborados por personas, lo que hace que el proyecto se convierta en un ente vivo que debe ser administrado de una manera secuencial y organizada en cada una de sus fases. Si nosotros vemos esta diapositiva, pues nos encontramos con una jaiba que deposita unos huevos, posiblemente en un coral, en el mar. Estos huevos entonces fertilizados empiezan a crecer, llegan a una etapa embrionaria y empiezan a sufrir una serie de metamorfosis secuenciales. Y de constante maduración hasta que finalmente se convierte esa pequeña idea de proyecto en un proyecto completo, que es una jaiba, que posteriormente puede ella dar lugar a unos nuevos huevitos o unas nuevas jaibas. En Gerencia de Proyectos hablaríamos que ese proyecto está dando a luz nuevos proyectos. En los proyectos sucede exactamente lo mismo. Tenemos una idea que surge, esa idea se planea, crece y empieza a sufrir metamorfosis de maduración, de planeación y de ejecución hasta que finalmente tenemos nuestro entregable completamente finalizado. Esa secuencia la podemos tener aquí dibujada en esta diapositiva, que es una demostración muy sencilla de una industria cualquiera, para un proyecto cualquiera, donde arrancamos con un análisis del proyecto, hacemos una cotización del proyecto, llegamos a un acuerdo, ejecutamos nuestro proyecto, entregamos al cliente y finalmente él nos dará su satisfacción o no de lo que le entregamos. Cada círculo correspondería entonces a una fase del proyecto que debe ser organizada, debe ser planeada y debe ser ejecutada. ¿Y entonces qué es el ciclo de vida? Es exactamente eso. Es un conjunto de fases, en este caso está subrayado con una letra más visual, más pesada que las demás, porque es muy importante entender que son conjuntos de fases en el proyecto que generalmente son secuenciales, aunque en algunas ocasiones pueden estar superpuestas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se comporta un ciclo de vida en un proyecto. Tenemos una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cada fase tiene que terminar para poder iniciar entonces la siguiente. Es muy corriente que los proyectos, sin importar si son grandes, si son pequeños, si son sencillos o son complejos, pues se puedan configurar dentro de este ciclo de vida, digamos, estándar o modelo, donde tenemos una primera fase que es la fase de inicio, una segunda fase que es en la que se organiza y se prepara todo el proyecto, una tercera fase donde ya nos ensuciamos las manos, sudamos, ejecutamos el proyecto y finalmente el cierre del proyecto. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que puede ser un ciclo de vida con fases superpuestas, donde vemos claramente que no se necesita que una fase termine para poder iniciar la siguiente. Los ciclos de vida son muy importantes porque fortalecen las comunicaciones con la alta dirección del proyecto. Todos hablamos entonces un mismo idioma y por otro lado proporciona un marco de referencia para comparar los proyectos. Aunque esos proyectos que se comparan no sean de la misma industria, ni siquiera sean parecidos, pero nos ayuda a entender cómo se comportan los diferentes proyectos o las diferentes industrias. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un proyecto de inversión y lo desarrollamos dentro de una secuencia lineal, donde no hay fases superpuestas, pues tenemos una primera fase de preinversión, en la que hacemos una identificación de una necesidad, seleccionamos las posibles respuestas, formulamos nuestra inversión y hacemos una evaluación de las posibilidades de inversión y tomamos entonces una decisión. Una vez hecha esa evaluación y tomada la decisión, arrancamos nuestra fase 2, administramos la ejecución, invertimos y una vez que invertimos, trabajamos nuestra fase de operación, que sería la tercera, en la cual hacemos toda la administración buscando generar una mayor rentabilidad y al final pues entramos a una fase 4, que sería la de evaluación, como nos fue, expost, la hacemos por fuera de nuestro proyecto y finalizamos todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. En cambio, en un proyecto editorial podemos tener una primera fase que es de planeación, donde hacemos un estudio de mercado, definimos la temática de nuestro proyecto y planeamos los componentes, esto es, si va a tener uno, dos, tres, cuatro libros o volúmenes, si va a tener un CD o no, planeamos cómo va a ser eso. Arrancamos después de haber definido esto, nuestra segunda fase, que es toda la investigación y la redacción del texto y aquí viene una cosa importante y es que posiblemente vamos a tener una superposición de fases porque tendremos entonces una fase de maquetación, el diseño gráfico, la elaboración de la ilustración y el desarrollo de la fotografía que acompañará toda la redacción de nuestro libro para finalmente entregar un producto que será impreso y será llevado al mercado. A este ciclo de vida podemos agregarle fases adicionales como circulación o distribución, si ustedes quieren, pero simplemente lo traemos como referencia para entender que hay proyectos dependiendo de la industria y del proyecto mismo que pueden tener fases superpuestas, pueden ser todas las fases superpuestas o solamente algunas de ellas.